Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy es miércoles, es día de Brawl y he pensado, oye, ¿y por qué no jugamos Brawl? Hace mucho tiempo que no jugamos Brawl aquí en el canal, así que he estado buscando algún mazo que pueda ser divertido y entretenido y he encontrado un mazo de Teysa, Teysa es una de las cartas favoritas de muchos de los jugadores de Brawl y he pensado, wow, venga, vamos a probar un mazo de Brawl, vamos a jugar Teysa y vamos a hacer algo distinto hoy que es miércoles y le digo que es uno de esos pocos días que tienes 24 horas para jugar Brawl pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Así que, bueno, no os voy a hacer un deck test del mazo porque son 60 cartas distintas ya sabéis que Brawl es un formato en el cual tienes un comandante que puedes jugar desde la zona de comandante, no tiene por qué estar en tu mano y que el mazo tiene que llevar 60 cartas como mínimo, pero todas distintas, ¿no? Entonces puedes llevar una copia como máximo de cada carta, ¿no? Entonces es un formato muy distinto, muy casual, muy entretenido, muy divertido y que da lugar a cosas interesantes hace muchísimo tiempo que no juego Brawl, pero he pensado que era una buena idea para hoy Venga, va, parece que la gente está a tope porque ha sido darle a jugar y a los 2 segundos no se ha encontrado rival y juega con Emara Vale, 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 y muy interesante porque Emara entra muy pronto en la partida Vale, como podéis ver este mazo va a molar, un mazo de habilidades de sacrificar, de criaturas de morir y cosas del estilo Nos la quedamos, obviamente esta mano es bastante buena Nos sorprendente creo que ha hecho un mulligan, tenemos un mulligan gratis, ¿de acuerdo? No lo he aprovechado, pero porque la mano era suficientemente buena Es cierto que como no robemos tierras, la hemos liado, pero vamos a intentarlo Se empieza, por cierto, con 25 vidas, ¿de acuerdo? Y como veis aquí está Teysa, que la puedes jugar desde el exilio, desde la zona de comandantes, mejor dicho siempre que tú quieras Ahí va, el avión una vez no está prohibido en Brawl Es muy buena Está prohibido en Standard Ojo que las fichas tienen vigilancia y vínculo vital, que es la segunda parte del texto de Teysa que se puede olvidar fácilmente Vale, pues jugamos, ojo, eh, tiene una salida muy potente Miramos Rodotira, lo cual son muy buenas noticias Vale, tenemos nosotros también muy buena mano porque hacemos a Cedrotisa de segundo en el tercer turno, Ministrante que al morir también pone Tokens Y vamos a aprovecharlo Vamos a atacar con el Alcón de Sanador porque es gratis, ganamos una vidita, él pierde una y activamos la Sacerdotisa haciendo el objetivo a él Sacrificamos estas dos criaturas dejamos un token 1-1 que vuela, ¿vale? del Ministrante de la Obligación y él tiene que sacrificar una de estas dos criaturas que ambas son buenas, ¿no? Vale, robamos carta tenemos mana negro en el pool es que es buenísima la Sacerdotisa es tremenda, claro tienes que sacrificar dos criaturas tiene que ser un mazo muy específico pero fijaos tenemos tres criaturas Ah, bueno, el Ministrante pone tiene Ultratumba 2 pone dos tokens 1-1 al morir así que el siguiente turno vamos a poder volver a hacer esto Si hubiésemos esperado a Teysa esta habilidad se habría duplicado pero bueno, no se puede tener todo obviamente, ¿no? fijaos esto, qué bueno vamos a hacer como antes es que la salida ha sido brutal iba a atacar con las dos voladoras las íbamos a sacrificar íbamos a jugar Teysa y el siguiente turno con Seraphine el Seraphine también tiene Ultratumba 2 pues se iba a duplicar con la Teysa ahí iba a dejar cuatro tokens en lugar de dos el oponente ha decidido conceder porque íbamos a matar a esa Aymara y la verdad es que ha sido tremendo muy bueno hemos hecho la salida perfecta claro, lógicamente mana bicho mana sacerdotisa mana bicho con Ultratumba 2 o sea, que la mejor salida yo creo que nos ha salido en la primera partida la mejor salida posible con este mazo pues es posible estar pensando que ya tenemos una serie fija que es los jueves la serie fija de los jueves es From Zero to Hero en la cual traemos mazos baratos o mazos para principiantes o mazos con los que llegaran muy lejos con muy poco presupuesto básicamente una serie budget o simplemente de bajo presupuesto podríamos decir y a lo mejor estaba pensando en traer una segunda serie fija al canal que sea los miércoles aprovechando que los miércoles es Brawl bueno, aquí el oponente está jugando a Nimicet ya sé que hay un mulligan gratis o sea, puedes hacer mulligan sin tener que devolver una carta a la parte de abajo del mazo no estoy acostumbrado a ello estoy pensando digo, es que a lo mejor nos merece la pena hacerle sacrificar la gansadora pero bueno, esto cuesta 4, ¿vale? o sea que aún queda bastante vamos a pasar turno y vamos a hacer dar alarma al final del turno aunque también podemos esperarnos y hacer ira de calla si juega más criaturas eso de salir de mana ganso huele a más criaturas no solamente el Nimicet este vale creo que voy a ahorrarme el dar alarma y voy a intentar matarle esos bichos el problema es que tiene mana suficiente para jugar este Nimicet blanco, negro, azul, rojo salvo que juegue una tierra no sé a ver si juegue una tierra que no le sirva no le sirvió vale, perfecto son buenas noticias porque no creo que vaya a sacrificar permanente vamos a ver si sacrifica o no sacrifica vale, no sacrifica efectivamente así que no ha servido de mucho vale, lo que vamos a hacer es exiliarle esa brasca con el extraer la chispa jugar pantano y hacer una ira de calla y a ver cómo juega este Nimicet sin criaturas en mesa solamente con esas tierras tiene tres colores blanco, verde azul, negro no miento tiene cuatro colores le falta el rojo únicamente oh, ya tiene el rojo bueno, pues ahí viene su Nimicet probablemente y un león pelaje de bronce vale la torre de mando da mana de cualquier color de tu comandante tu comandante es blanco-negro así que da mana blanco-negro uy, uy, ¿por qué? no sé qué pasa supongo que nos la lía supongo que esa es la esa es la cuestión podemos jugar Teisa o acróbata más dar alarma sí, vamos a jugar la acróbata vamos a pasar turno dejaremos que ataque si es que ataca y haremos dar alarma al final de turno y Teisa nuestro turno que da vigilancia y vínculo vital a tus tokens vale, tierra girada por tanto no puede jugar este Nimicet este turno tendrá que esperar un turno más Nimicet lo podremos matar con el carcomer oh, una Aurelia no está mal la podemos matar con el carcomer no, porque pega pega solo dos y esto mata de mayor fuerza uuuh puede acabar siendo un problema vale, decide atacar con vigilancia por cierto por ser que dura blanca que le da Aurelia vale, bien problemas, eh bueno, jugaremos igualmente darle alarma tierra ojo Teisa con vampira vengativa vamos a probar esto se nos está complicando un montón la partida podríamos atacar con los dos tokens y al menos esto crecería si bloquea uno de los tokens claro bueno, va a bloquear seguro porque tiene dos criaturas que podrían bloquearlos bueno, vamos a pasar turnos a ver lo que vamos a hacer vamos a esperar a que juegue este Nimicet y esperemos que falle o sea, es decir que no encuentre muchas cartas de gremio uuuh, se nos ha ido mucho de las manos esta partida tenemos muy poco removal no nos ha salido en este mazo pero no está perdido no está perdido porque Teisa con vampira vengativa y con la acróbata asidenta de sangre podría provocar que pudiésemos remontar esta partida vamos a ver si juega el Nimicet tiene mana, ¿verdad? va a atacar primero antes de nada se lo da a sí misma vale, perfecto verde, blanco azul negro, rojo sí, sí sí que puede vale, nos comemos 8 de ataque no pasa nada no pasa nada porque con la vampira vengativa y con la Teisa y tal los tokens con vínculo vital vamos a poder ganar vidas después ahí viene el Nimicet el amigo Nimicet vamos a ver que ha mostrado un anciano de cubil férico no es muy peligroso oh, vaya fail solamente ha encontrado eso vale, es poca cosa es poca cosa tenemos opciones tenemos opciones podemos jugar la vampira vengativa y atacar con los dos tokens o el segador de medianoche y además robaríamos cartas presidente tenemos que empezar a ganar algunas vidas así que vamos a hacer la vampira vengativa vamos a atacar con los dos tokens si los quiere bloquear pues bueno pues mueren no bloqueas en serio jajaja vale, perfecto podemos al menos con ellos chum bloquear al león ojo estos pegan 10 volando nos tenemos que comer el ataque sinceramente bueno podemos bloquear con la acróbata oh, un Asiuk uff madre mía es que el oponente tiene un mazo muy bueno son todo cartazas si os fijáis son todo míticas y raras muy buenas este es el problema claro supongo que segador de medianoche es la peor carta que tenemos en mano si robamos tierra podemos hacer carcomer más acróbata el siguiente turno y creo que a lo mejor no moriríamos vale pega de 10 no podemos bloquear porque son voladoras nos tenemos que comer el ataque vale bajamos a 4 de vida nada más bien hemos robado la tierra que es justo lo que necesitábamos podemos hacer la acróbata sedenta de sangre y además carcomer vale y ahora tenemos que decidir con que atacamos a ese asio para matarlo si atacamos con cualquiera de estas dos va a morir y no queremos que mueran así que vamos a atacar únicamente con estos dos toquencitos y ojo que que no estamos perdidos del todo vale 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 aquí ya empiezan a dispararse las habilidades a lo loco si él no tiene nada en mano que sea muy bueno podríamos llegar a remontar esta partida fijaos 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 como ha subido a 7-8 por las vidas que hemos ganado por los tokens y por la muerte que se ha duplicado de la vampira vengativa salta a su habilidad dos veces a la pila tenemos que robar algo bueno nos vendría bien tenemos tanto mana que quizás hasta que muriese la taiza nos habría valido ahora que lo pienso porque la podríamos haber rejugado después sí tendríamos que haber atacado también con taiza para matar a ese ashiok creo que lo tendríamos que haber hecho bueno ya está hecho ya no podemos volver atrás en el tiempo o no tiene nada eso sí para el siguiente turno puede volver a jugar ni mi zed puede ser un problemilla creo que vamos a atacar con es que la va a bloquear con aurel y no vamos a conseguir nada esto es muy bueno vamos a robar la carta antes de hacer nada a ver que sale vale flautista de las ratas no está mal las ratas que controlas tienen amenaza no tenemos ratas de momento y por dos pon un token de rata y sacrificando otras ratas y pagando cuatro ganas el control de una criatura del oponente vale una criatura objetivo no tiene que ser del oponente yo creo que hay que ir a por su total de vidas ¿verdad? yo digo es que nos merece la pena casi hasta que muera la Teisa no, pero no vamos a atacar con ella porque la bloquea con el 2-5 y no conseguimos nada venga atacamos así vale hace el chumblock con aurelia que va a morir el problema es que el siguiente turno entra otra vez este ni mi zed obviamente es un problema pero fijaos como seguimos duplicando con la vampira vengativa y la Teisa Karlov las vidas que pierde el oponente y ahora ponemos otras dos criaturas en juego y encima esta pone tokens wow 10-11 madre mía nos ha salido súper bien la partida mira que el oponente tiene un mazo buenísimo yo creo pero el combo de Teisa con vampira vengativa es que es buenísimo es que estos mazos que tienen tantas sinergias de criaturas de morir y todo eso es que mola muchísimo venga viene el nimicet otra vez que lo puedes jugar desde la zona de comandante o sea decir si no lo sabíais a ver que ha salido ha vuelto a feilear no un clarín le ha salido un clarín y un garruk esta vez ya si que son buenas no le da para jugar el clarín este turno no le llega vale menos mal ah no si se le llega con el druida pero se mataría la mayoría de sus criaturas y nosotros le mataríamos a él creo morirían todas estas y perdería bueno morirían estas dos nada más y esta pero esta saltaría dos veces la habilidad de la pila vale va a ganar cuatro vidas supongo como decía el comandante lo puedes jugar por su coste pero cuando ha muerto o cuando ha salido del juego y ha vuelto a la zona de comandante al menos una vez tienes que pagar dos adicionales para poder jugarlo y luego otros dos adicionales y así sucesivamente así que como ya había muerto una vez ha tenido que pagar siete vamos a por su total de vidas con nuestro bicho toque mortal que no va a querer bloquear pero bueno atacaremos morirá pues nos da vidas le hace drenar vida al oponente oh también tiene unas bajas de la guerra clarín bajas de la guerra dos removals y tiene mana suficiente para jugar los dos supongo que nos va a matar la vampira vengativa que es lo más peligroso que tenemos ¿por qué? ¿por qué haces esto? imagínate que tenemos un truco o algo y le podemos dar más tres más tres te matamos todo bueno más dos más dos sería suficiente para matarlo todo hace aquí el chumblock con el límite claro es que aunque nos hiciese el claring en el sordecedor estamos pegando muchísimo la verdad es que vale vale vamos a poner token de rata por cierto así que si tira el clarín va a matar otra criatura adicional con este flautista de ratas y creo que muere prácticamente con las criaturas que tenemos más el alcón de sanador que vamos a jugar ahora mira no está mal la jugada porque hace el chumblock con el león ¿el lado indestructible? no sé si el lado indestructible no el lado indestructible pero al morir vuelve vuelve encantando a una criatura dándole la habilidad de pagar verde blanco para darle indestructible a ver a cuál se lo da nos quedan 40 cartas en el mazo estaba preocupándome por el tema de asio digo a ver si nos va a acabar de quedando vale asia indestructible al druida de la incubación venga pues otro alcón de sanador ya sé que viene el clarín pero no pasa nada con ese clarín o sea es decir no es el fin del mundo seguimos teniendo un bicho que pega de 12 volando ¿sabes? esto ya vale vale 9 ahora mismo 5 y 4 9 ¿veis el coste? bueno aquí no sé o sea si amplías la carta no se ve se ve aquí ¿no? veis el 4 ¿verdad? y tiene 2 y 3 5 y 4 tiene 9 de mana así que no puedo hacerlo todo si puedo hacer bajas de la guerra más clarín pero perdería bueno es que depende de lo que mate claro si mata al acrobata pero es que si mata al acrobata le van a matar las ratas vamos a ver vamos a ver qué es lo que decía hacer bueno las dos cosas es que nos revienta la mesa es que tiene mucho removal tiene mucho removal se mata también todas sus criaturas por cierto haciendo eso ah nos sube la vampira pierde Asiok no había contado con que quisiera perder ese Asiok pero así ha sido vale pues ahora ya sí que la hemos liado nos mata todo nos mata todo nos mata todo excepto Teisa Teisa va a ser lo único que va a sobrevivir le llega el mana o sea no tiene problema para jugarlo también malta todas sus criaturas pero claro las suyas son mejores voy a poner el token y dejamos que haga eso y dejamos que haga eso oh qué pena tirumazo muy bueno el oponente ya lo he dicho antes hemos estado muy cerca muy cerca de ganar esta partida realmente pues prácticamente un ataque más y listo y ahora la del clarín supongo está jugando lentísimo nuestro oponente no hace el clarín elige ganar vidas vale no lo veo muy claro porque pueden ocurrir cosas de este estilo y pierdes la partida también solamente podemos atacar con el alcón de sanador y de lo que decía no sé si muere pero va a estar cerca de morir si tira el clarín quiero decir o sea es decir ponemos un token más se duplican todas las habilidades de la cerebrante cruel recibiría 8 daños bueno tampoco es el fin del mundo tampoco perdería no 9 10 daños recibiría vale ha gastado todo ha gastado 9 por tanto no le llega para el clarín a ver que ha pillado la verdad es que está teniendo muy mala suerte mira ha pillado un teferi un huir a las tierras salvajes y una ira de calla no está mal vale juega más criaturas lo cual me hace pensar que lo mismo no tiene el clarín ahora sí que le ha salido bien vale ahora sí que ha pillado tres cartas buenas ir a de calla teferi y huir a las tierras salvajes es que estaba pensando es que si ataca nos lo está poniendo un poquito en bandeja con una ratita más creo que no merece la pena atacar con el halcón de sanador así que vamos a hacer orador apasionado vamos a pasar turno a ver que hace él y si conseguimos poner a tercera rata en juego le podemos robar el lindicet vale teferi a ver que es lo que nos subirá algo a la mano supongo ¿no? que es lo más obvio quizás la teisa quizás la celebrante cruel y luego tira el clarín y game over claro clarín y ya estamos fuera creo que tendría que haber tirado el clarín antes de atacar vamos a hacer ese bloqueo fácil ahí y lo demás son 10 de daño que yo creo que bueno vamos a comérnoslo y punto podríamos bloquear con el halcón de sanador al lindicet para no comernos tanto daño pero yo que sé vamos a jugar con la ilusión a ver si el oponente hace algo extraño y no tira el clarín por algún motivo o la ira ¿vale? es que tiene dos remuebles masivos vale adapta al druida de la incubación para que se salga del clarín y lo hizo vamos a poner una ratita más porque es gratis así que ganamos una vida con el orador apasionado teisa muere y la podemos rejugar mira te dejan elegir si la teisa la pones en el cementerio directamente o en la zona de mando si va al cementerio no la puedes rejugar siempre que deja el juego un comandante puedes elegir si lo elijo como ir a la zona de mando lo puedo rejugar pagando dos adicionales veis en lugar de cuatro ahora vale seis desde la zona de mando cuesta seis vale pues ahora ya si que hemos perdido porque tiene un seis seis que vuela venga vamos a conceder hemos perdido hemos perdido y así nos da tiempo a jugar una última partida ah ya digo el oponente tenía un mazo muy bueno muy bueno muy de control bueno más que de control con mucha variedad de cartas de todo tipo la verdad mira tercera partida vamos a ello hasta hemos estado cerca de ganar la partida de todas maneras no podemos pedir más la verdad es que el mazo ha salido casi perfecto no tan perfecto como en la primera partida que ha sido una locura pero en esta segunda pues eso también hemos curvado bastante jugamos contra alguien que lleva golos interesante bueno no está mal no está mal esta mano tenemos el flautista de las ratas que lo vamos a lo vamos a explotar ya vamos a poner el caballero no he hecho mulligan otra vez es gratis hacer el mulligan no sé por qué no hago mulligan nunca no sé si meter la teisa lo antes posible en juego o sencillamente ir desarrollándonos la partida con con el flautista creo que vamos a desarrollar la partida lo antes posible con el flautista y yo que sé intentaremos poner ratas en juego aprovechando su habilidad vale por ejemplo podemos hacer sello arcano llanura compañero de manada de Hany la verdad es que no hemos curvado nada mal no nos podemos quejar podríamos haber puesto rata pero creo que es mejor sello arcano más compañero de manada de Hany le podemos matar a este bicho usando el carcomer vamos a ver que tiene en mano pero ojo que ya puede jugar golos el siguiente turno madre mía lo tiene todo tiene un montón de cosas buenas le voy a dejar los planeswalkers en mesa quizás lo que le vamos a quitar la verdad es que no tiene ninguna carta que sea muy 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 importante le quitaré a atormentar le vamos a hacer sacrificar la driada tiene maná para poder jugar el golos el siguiente turno vale porque tiene ese pantano pero voy a intentar ir hacia adelante y rezar mucho porque ahora juega el golos busca tierra adicional podemos atacar con el caballero de pantano pútrido no va a querer bloquear con su golos y lo siguiente que viene como tenía dos planeswalkers nos da un poquito igual atacamos únicamente con el caballero de pantano de pantano pútrido y mi plan es el siguiente jugamos dar la arma al final del turno ponemos rata intentamos llenar la mesa de criaturas y ya tiene siete tierras distintas a ver purificación planar caballero de otoño y cripta sangrienta vale creo que la purificación planar no lo va a jugar o si si la jugo o si lógicamente nos hace más daño a nosotros que a él que partida nos ha pegado un palizón ya está ya estamos fuera no podemos hacer nada perdidísimos fijaos que mano tiene vamos a conceder venga vamos a echar una partida más porque no quiero que acabase el vídeo con una partida tan palizón vaya palizón madre mía venga vamos a ello a lo mejor el mazo este de teisa cuando sale bien voy a intentar hacer un mulligan buscando una mano buena vale aunque sinceramente las manos que nos han salido no eran malas en ningún caso o sea eran todas jugables pero vamos a hacer por lo menos un mulligan venga voy a intentar pensarlo es que es lo típico no estás acostumbrado a hacer un mulligan gratis y dices bueno si son manos jugables ¿por qué iba a hacer un mulligan? porque es gratis sencillamente buscas algo al menos al menos que sea similar oh otro mazo de golos hay una serie de cartas que tienen que baner en brawl porque son demasiado buenas y las juega todo el mundo todo el rato vale vamos a hacer un mulligan gratuito mira se lo pone mulligan gratuito no me había ni fijado vale esta mano es mucho mejor ¿por qué? ¿por qué tienes sacerdotisa? y un vampiro y un sorin venga va nuestro proponente ya ha hecho ya ha hecho dos mulligans creo qué pena qué pena porque tenemos una mano muy chula y va a ser bonito ver cómo se desarrollará esta partida tenemos una mano muy buena vamos a jugar otra partida ha concedido porque ha hecho doble mulligan y no tendría una mano buena y ha dicho va por fuera concedo así que es una victoria moral para nosotros no habría podido ganarnos ¿vale? pues sí las primeras partidas se me ha olvidado abusar del mulligan y a lo mejor otro golos tres seguidos vale hay que banear golos hay que banearlo aparte porque es demasiado bueno porque está demasiado presente ¡uh! destrucción presagiada con esta ojo la destrucción presagiada eh venga vamos a ganarla necesitamos robar tierras pero vamos a probar esto de destrucción presagiada no te deja sacrificar tokens ¿de acuerdo? y esto pone token y esto pone token pero bueno vamos a ver voy a jugar voy a jugar la ejecutora orzog porque al ver una tierra que es grull bueno así ya sabemos que juega golos o sea no hace falta andar aquí dándole muchas vueltas al tema quería una criatura que tuviese toque mortal nos hemos quedado atascados de tierras así que genial madre mía que gafe tengo ¡ah! dado dos manas para incoloros no me había acordado bueno podemos matar ese golos con el tribunal del conclave y a ver si robamos tierra si robamos tierra podemos hacer ministrante o acróbata no obviamente no robamos tierra pues uno dos tres cuatro matamos ese golos aunque lo puede volver a jugar si roba tierra otra vez gracias al armero insigne madre mía que locura venga no juegues tierra vale no juego tierra menos malo a ver si jugamos tierra nosotros es que la mano que teníamos era bastante buena creo que había que intentar quedársela si robamos tierra y hacemos no hacen falta dos tierras para poder jugar la destrucción presagiada vale pues el siguiente turno sí que tiene mana suficiente otra vez para un siguiente golos creo que como mínimo si no robamos dos tierras seguidas estamos perdidos no es que nos robemos dos tierras seguidas es que nos robamos ninguna tierra voy a atacar con todo porque creo que no va a bloquear sí se arriesga a bloquear porque imagina que tenemos cualquier truco y le matamos esto bueno es que tiene mana suficiente incluso sin el armer para jugar a golos nada ya empieza a poner tokens no todavía no porque tiene cinco tierras pero le va a empezar a poner la siguiente que gaffe que mala suerte tierra bien bien genial no ha tardado nada en llegar bueno te ha puesto tokens ay dios mío vamos a atacar con este porque aunque aunque nos bloquee con el 2-2 deja un token volador 1-1 por la ultratumba y quién sabe lo mismo está eso nos da alguna opción vamos a meter en mesa a la acróbata sedienta de sangre porque quién sabe a lo mejor con las voladoras podríamos llegar a remontar esta partida y ganarla él tiene cinco cartas en mano 12.000 millones de tierras y tiene un golos pero venga con ilusión no me fastidies no me esperaba y le da para jugarlo otra vez porque desde la mano lo puede volver a jugar por su coste normal su coste 5 lógicamente no lo lleva a la zona de comandantes sino que lo ha jugado tal cual bueno si robamos tierra pero no robamos tierra aquí el problema es que puede empezar a activar ya el golos mirar las tres cartas del top y jugar más cosas bueno al menos este vídeo ha servido para hacernos una idea de cómo está tiene un agente de atradición perdíamos automáticamente ya nos robaba encima las pocas tierras que nos quedaban que palizas nos han pegado los mazos de golos hemos jugado todo el rato contra golos todo el rato bueno todo el rato las tres últimas partidas contra golos demasiado predominante y todo el mundo jugándolo ¿no queréis divertiros? o sea ¿quién juega un formato casual como Brawl para jugar el mazo competitivo el mazo bueno de golos? o sea esta gente está jugando todo el rato un mirror de golos es una pena espero que lo prohíban ¿vale? porque aparte de ser demasiado poderoso para este formato es demasiado predominante todo el mundo lo está jugando no lo hace que sea sano ni variado ni divertido bueno en cualquier caso me gusta mucho esta serie yo creo que podemos probarla creo que podemos jugar un poquito de Brawl los miércoles no sé qué os parece ponedmelo en los comentarios al menos le vamos a dar una oportunidad y si veo que funciona pues seguimos adelante con ello hay mucha gente a la que le gusta Brawl y como mínimo es divertido y entretenido que al fin y al cabo es el fin último de este canal espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego